El gobernador de Antioquia celebró el inicio de la fase pública de diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN y pide que esta vez sí existan acuerdos de paz. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, celebró el inicio de los diálogos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN. Según el mandatario departamental, todo proceso de paz que tenga orden y disciplina llega a un buen puerto. Bueno, nosotros no tenemos sino alegría para todas las conversaciones de paz. Ya con las FARC se ha avanzado y estamos en Antioquia tratando de que el posconflicto sea un camino correcto. Estos son procesos largos donde tenemos que poner orden y disciplina para que estemos felices hoy y podamos estar felices mañana. Con la instalación de la mesa de diálogos en Quito, Ecuador, el gobernador aseguró que espera que estas negociaciones sean más rápidas. Y con esta experiencia que hemos tenido con las FARC, sobre todo en Antioquia, que es donde más guerrilleros hay en proceso, esta experiencia nos tiene que llevar a que ojalá lo del ELN no sea tan lento, tan despacioso, sino que tanto guerrilla como gobierno aprovechen la experiencia y nosotros con la experiencia de este posconflicto que estamos adelantando podamos hacer mucho más efectivo y más fácil el posconflicto con el ELN si se terminan bien los acuerdos de paz. Finalmente Pérez aseveró también que el trabajo que se viene adelantando con las zonas veredales con la guerrilla de las FARC en su departamento, aunque tuvieron momentos difíciles, hoy tienen cinco zonas verificadas y esperan conocer pronto cuántos menores de edad va a devolver esta guerrilla.